Está claro que hemos entrado en una recesión, la cual será peor que la vivida en 2009, después de la crisis financiera mundial, dijo en conferencia de prensa en línea realizada este viernes la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva. Con la súbita pausa de la economía mundial, Georgieva dijo que la estimación del Fondo Monetario Internacional para las necesidades financieras generales de los mercados emergentes es de 2.5 billones de dólares. Gracias.